Sí, te digo, amigo Pileco, esa fiesta estuvo épica, en serio, te lo juro. ¡Aje Gabriel, te estoy hablando! Sí, te estoy oyendo. Sí, te digo que la fiesta de ayer estuvo muy padre, estuvo muy loca. ¿Por qué? ¿Estuvo Barney o qué? No, ¿cuál Barney? No, o sea, estuvieron buenos los tragos, conocí a una chica, creo que, creo que me enamoré. ¡Qué suerte tienes, Chema! Ojalá que la número 45 sea la definitiva. Sí, ojalá sí. Es más, le compuso la canción. ¿Quieres escucharla? Bueno. Sí, ahí te va. Pon atención, Valencia. Te amo, te amo mucho, te amo mucho. Y esta es la canción. ¿Cómo viene? Ah, está muy bonita. Oye, ¿y cómo se llama la chava? Ah, no le pregunté. Pero me dio su número. Sí. No manches, cariño. Ya va a ser una excursión. A ver si le digo a mi jefa que me haga unas tortas, que le ponga jamón, queso, que le ponga sopa aguada, un poco de atún, de mayonesa, ¿no? Para que sepa buena. Si quieren, les doy. Pues sí, es que le doy. No, ¿sabe qué, huerco? Yo creo que mejor lo que compro por allá. Sí, o le podemos decir a mi mamá que nos prepare algo. ¿Qué tal, primo? Ya ve cuando se hizo esos camarones que parecían como gatos empanizados, ¿ah? Ah, sí, como las orejas de elefante que eran así grandotas, grandotas, grandotas. No, 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 no. Sí, como la monsieur se ha desaparecido del otro. Sí, pues está más rico. Oigan, oigan amigos, chultero. De la que me salvé. ¿Por qué, Chema? Porque se da cuenta que con la chava con la que tuve intimidad, pues no le bajaba. Entonces apenas ayer me avisó que ya le bajo por fin. Y se llamaba Jimena. ¿Jimena es una web? Andale. ¿De ojos verdes? Ajá, una que en su espalda tiene un tatuaje del diablo sometiendo a gente Sí, 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 ándale esa, exactamente No, huerquillo, tenga cuidado porque esa huerquilla es bien facilota ¿En serio? Bueno, me han contado Sí, hasta yo Ay, sí, no, no mataste No, esto es en serio No, esto es siete veces, carnal Oye, Chema, ¿y te protegiste? Sí, claro, claro, obviamente Es bueno que ande porque ese chavo sí está bien radioactivo Ay, tío, imagínate, ya estuvieras enfermo de algo, Chema O muestro O también Pásate los cueritos, ¿no? José María Alcán, a la Viral Pando Pásate yo, por favor Vamos a estar Bien Bien Quítmenos de este lado La libre, la libre. No está mal que salgan a fiestas, que se diviertan, que conozcan gente. Lo que sí deben tomar en cuenta es la protección. Deben protegerse. Ustedes no saben con quién ha estado esa persona antes que ustedes. Así que cuídense mucho y protéjanse. Mi nombre es Chema y nos vemos en el próximo fútbol. No, no es cierto. Este chamo tiene talento, están padres sus videos. Bye. Chau.